Subtitulado por Jnkoil La espiritualidad es como siquiera el resto es como siquiera en los Piratas. Por ejemplo, hay un lujo que es fundamental y afectuado a sus sueños. Por ejemplo, el подход de la Marines es como siquiera. Cuando en los piratas se quedan lejos, la gente se quedan, Primero, les muestras que se han perdido por hacer ustedes. Pero no se han perdido nada. Sin embargo, no están perdidos. Es tan importantísimo para hacer este tipo de personas. Pero, por lo tanto, las simpatías son que se han perdido. Allá, como las simpatías no están perdidas y no están perdidas, no están perdidas. Pero no están perdidas, por lo tanto, Es una laboración de oropania. Trabajada varía un miniatura, y la trabajación de la tierra. ¡Suscríbete al canal! 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 El segundo problema muy grave ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto carbono hay almacenado en ese tronco? Hay una gran cantidad. Cuando cortamos ese árbol y lo quemamos o le dejamos en la tierra para que se descomponga, todo ese carbono pasa a la atmósfera. ¿Cuánto carbono hay almacenado en ese tronco? Hay una gran cantidad. ¿Cuánto carbono hay almacenado en ese tronco? Hay una gran cantidad. ¿Cuánto carbono hay almacenado en ese tronco? Hay una gran cantidad. A nivel mundial se están deforestando 130 mil kilómetros cuadrados por año, que corresponde básicamente al tamaño de toda la Amazonía ecuatoriana. Deforestada por un año. Aquí en la provincia de Napo también tenemos una tasa muy alta de deforestación. Cerca de 18 mil 400 hectáreas al año. Como si se citalaran 56 canchas de fútbol por día. 56 canchas de fútbol por día. Y no nos olvidemos, en cada hectárea de bosque nativo existen más de 700 árboles y una gran diversidad de reptiles, anfíbios, aves y mamíferos. Todo esto se pierde cuando hacemos tala raza del bosque. La agricultura monocultiva, camí, tarpona, sáhara, arroz, etc. La agricultura monocultiva, arroz, etc. La agricultura monocultiva, arroz, etc. La agricultura monocultiva, arroz, etc. En este momento somos 6 mil 400 millones de personas. Y se calcula que a mediados del siglo XXI la población humana alcance los 9 mil 500 millones de personas. Entonces esto hace que el crecimiento de la población sea cada vez más rápido. Y no solo eso, sino que cada ser humano consuma más. Pida más cosas de la naturaleza y contamine más. Si pensamos qué produce el Ecuador. Nosotros cada día producimos 500 mil barriles de petróleo, aproximadamente. De esos, 300 mil los exportamos. Es decir, lo vendemos a otros países, principalmente a los países industrializados, por ejemplo los Estados Unidos. Y lo queman todos los días para mover sus automóviles. Sin embargo, en este momento el Ecuador ha extraído más o menos la mitad de todo el petróleo que tenemos. Y seguimos siendo muy pobres. Y seguimos afectados por una situación de enorme desigualdad. Probablemente cuando los niños de las personas que están viendo este documental vean televisión, ya no va a haber petróleo en Ecuador. Esos niños van a vivir en un país sin petróleo. Ese es el problema de sustentabilidad. Entonces, ¿qué nos queda después de eso? Nos queda simplemente la destrucción producida por el petróleo. La historia de sufranzada será la destrucción de los mexicanos. Estrela es el tema del petróleo. La familia de nuestros niños. y la contaminación. La compañía de petróleo es un petrolero. La compañía de petróleo es un petróleo se ha convertido en el petróleo. El petróleo es un petróleo y el petróleo es un petróleo y el petróleo nos devuelvan el petróleo. Nosotros tendemos en los petróleo con un petróleo y con un petróleo con unas mism Seth El pueblo de los que nos han hecho en la vida es un poco más fácil. El pueblo de los que nos han hecho en la vida es un poco más fácil. Pero no es un poco más fácil. ¿Qué te llamas? ¡Es una mujer que te llamas! ¿Qué te llamas? Te llamas, ¿no? Te llamas, ¿no? Te llamas, ¿no? No quiero que te llamas. La vida es una vida en el mundo. Y se dice que el mundo es una vida en el mundo. Cuando se trata de la vida, la vida es una vida en el mundo. Y ahora, la vida es una vida en el mundo. Más información www.mesmerism.com La comida se produce a la tucucina para que la tucucina sea un poco más. La tucucina es una caca que se produce. La familia de los canales es una caca que nos da. La caca y la tucucina es un caca. La caca y el chocolate. La caca y el verde. y el Cacao Nacional. Los jugadores se utilizan en la tierra y las heridas. Los jugadores se utilizan en los jugadores. Los jugadores se utilizan en el Cacao Nacional. Los jugadores son los jugadores y los cedros. Paso. Las chacras mixtas amazónicas son muy importantes para mejorar el sistema agrícola, básicamente aquí en la zona. Aquí encontramos no solamente el producto agrícola, también encontramos una diversidad de especies de flora y de fauna, como por ejemplo árboles frutales para la seguridad alimentaria, tenemos plantas medicinales también para la salud, tenemos también árboles maderables de interés comercial, entonces aquí lo importante es inducir esto, propagar de que se hagan más cultivos agrícolas combinando estas chacras. Esta es una planta muy amigable con la naturaleza. Esta es la planta muy pequeña. Esta es la planta muy pequeña y está más grande y es posibleください. Esta es una planta muy pequeña y lo hace mucho más, hasta que la planta ya está, El proyecto de Tarkusha es el proyecto de Tarkusha y el proyecto de Tarkusha. El proyecto de Trabangawa es corto y medio y largo plazo. Ahora necesito plata, pero mañana también quiero plata. Pero de aquí tengo que tener más plata a lo largo. Todo de una manera sostenible, de una manera ecológica. No es un cultivo industrial, pero que sí te ayuda al buen vivir. Que sí te ayuda a sentirse de que viviendo en esta zona tú puedes subsistir y que tus generaciones también van a poder seguir subsistiendo. El proyecto de Tarkusha es el proyecto de Tarkusha. El proyecto de Tarkusha es el proyecto de Tarkusha. El proyecto de Tarkusha es el proyecto de Tarkusha. El proyecto de Tarkusha es el proyecto de Tarkusha. Plante de Tarkusha El proyecto sobre Tarkusha es el proyecto de Tarkusha. No podemos comer nada más, no podemos comer nada más. No podemos comer nada más. Hay mucha pobreza y una presión económica actualmente. Pero si no pensamos en el futuro, no vamos a tener bosque e ingresos económicos para la futura generación. Ecuador ya ha dado un paso. Tiene el programa Sociobosque. Este Sociobosque está pagando por hectárea de conservación. El 4º de Roteguna es 25 x 60 m2. Y ya tengo 1500 m2. El 4º de Roteguna está agachando a marangar y en Marangar, que trabajan las flores huellas, pero hay un paréntesis. Los 18 euros han estado agachando por hectárea de arena. El pueblo por el pueblo, el pueblo por el pueblo, el pueblo por el pueblo. El pueblo por Federico Calapucha, el presidente de la comunidad, Son Vicente de Saperuumi es el caso de que algunos de ellos vivieron saludados. Nosotros hay muchas personas en el país. Los turistas que les han acompañado en el que hay turismo en el que se les han acompañado en el que nos han acompañado en el que hay. Porque en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, nos ayudamos a encontrar en el viaje y a la gente. y la contaminación de los animales. El agua se deshacen y se deshacen. El agua se deshacen y se deshacen. El agua se deshacen y se deshacen. Aquí es muy importante que se vayan desarrollando actividades sustentables. Por ejemplo, en el caso del ecoturismo. Pero para hacer el ecoturismo necesitamos la selva. Y el drama es que una vez que hemos destruido la selva, las posibilidades de hacer ese ecoturismo son cada vez menores. Por eso es importante pensar en actividades encaminadas hacia la conservación. El agua se deshacen y se deshacen y se deshacen. Tiene un encuentro de la pareja. Tiene un encuentro de la selva. El agua se deshacen y se deshacen. El agua se deshacen y se deshacen y se deshacen. No, 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 no. Las otras personas están en la vida, porque no tienen nada más que la gente que nos viaja. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué se puede hacer? ¡Adiós! Los niños que están en el momento en el que se han llegado a la ciudad, en la ciudad, se han llegado a la ciudad. Yana Pan Gaua Nisa. Sin api, Tulpa Quinta Rikurig Orno Niska Guna, Anzala Yanda Gunaara Ministin Nyukanci Mikuna Kunara Yanungawa. Sin aljara Biogaz Niska Misusimi Kaiturkacin Nyukanci Uewa Isma Gunaara Tandachispacharin Gaz Niskara Ruran, Yanushka Gunaoa Ballering Gaua. Alcantarillado Naturalkan Wasimanda, Seam Uyaku Kuna Kaipi Tallerichu. Kaipi Charintzi Panales Solares Sinallara Molinos del Viento Rimashkaunas. Sinallaratian Empresas Guna Kai Uamag Yura Kunawa Computadora Niskaunara Taruasha Rinaun. Intirumundupi, Tukuirunauna Kunara Yui Arinauske, Nyukanci Pachamamara Kuirana Anaskanchi. El Viento Rimashka. Estoy convencido de que la única salida para nuestro país es recuperar el conocimiento estatal de los pueblos indígenas de la Amazonía. Esas culturas lograron algo de que nuestra cultura no está logrando, que es coexistir con la naturaleza sin destruir la naturaleza. La naturaleza es la naturaleza y la naturaleza es la naturaleza. La naturaleza es la naturaleza es la naturaleza. La naturaleza es la naturaleza es la naturaleza. Si destruimos la naturaleza, nos estamos destruyendo nosotros mismos. En los estudiantes, en los jóvenes, en los niños, está el presente y el futuro del cuidado del medioambiente. Una mancha, niucancha, esperanza, niucancha, fe de vida. La esperanza siempre tiene que vivir. Yo quiero dar un mensaje. En este tiempo, que salven a la selva para que nuestros hijos vivan mejor en el futuro. A que en lo futuro a nuestros hijos demos consejo de no olvidar nuestra tradición. Y que no vayan olvidando nuestra cultura, lo que es el quichua. Quisiera que no destruyamos los árboles. Si tumbamos uno, sembrar cinco. Ni contaminar el medioambiente, nuestro centro de vida. Tenemos que cuidar la naturaleza. Gracias. 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 ¿Ya tiempo está, Char? ¿Quiere que no destruyan la naturaleza? Queremos vivir. Queremos seguir viviendo muchos años más. Hay que combatir esa deforestación. Hay que combatir esa pérdida de biodiversidad. Hay que combatir todos estos cambios que están provocando el calentamiento global juntos. Hay que combatir todos estos cambios que están provocando el calentamiento global juntos. Por lo menos las inputtamos los juegos de acuerdo, los cambios que están provocando la Stránica. El calentamiento global de laiblación de los puntos, lo indiferente que tienen�� se han adopido los cuales incluso son amigados. Nosotros loering no es trafic un problema. Con el camino de los cielos están visitados, y no es la experiencia, sino hay que experimentar. ¿Alpara? ¿Alichina o alichin? ¿Oñu kanche maquipiang? ¿Kause o guanyun? Entonces, Gaita, ¿chai manda yuyarishu? Kan maquipiang, iño kan maquipiang. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!